El concierto de qué personajes fue cancelado por la Municipalidad del Cusco por no contar con la autorización correspondiente. El hecho generó la molestia de los asistentes y comerciantes en el evento. De las personas que han venido a este evento y de los comerciantes que van a tener que ser retirados. Vemos vehículos de la Policía Municipal. ¡Ah, ya, ya! A cargo de ellos. ¡Ah, ya! Perfecto, perfecto. Bueno, nos indican que la Policía Municipal, de la labor que se va a encargar, es de que estas personas que están en la, al costado de la pista, que han puesto sus negocios, van a tener que retirarse. Podemos observar la puerta del estado universitario y todavía una cola de corosotos. Vemos el conflicto que se genera entre los comerciantes y los policías municipales en estos momentos. Estaban ofreciendo té piteado, arroz con huevo y hay demás productos que salen en este tipo de... Vamos a darnos una vuelta más por esta zona. De hecho, de hecho, le voy a perjudicar. Ya, sí, sí, lo voy a mencionar. Lo voy a mencionar, lo voy a mencionar. Por favor, tráemele eso. Ya, está bien, está bien. Allí están con su carro. Encima ven y con su carro. Sí, sí, o sea, les van a presionar y si no quieren... Encima no lo dejo. Estamos en vía pública, podemos estar parados, conversando. A ustedes sí les van a dejar, pero imagino que a ellos les van a votar. Las personas ancianas junto que les hagan eso, pues ya están tratando de vender lo poco que tienen. Sí, por un lado, por un lado. Y fuera de lo que han invertido para un concierto, para perder dinero. Vemos un contingente de serenazgo y un contingente de policías muy bien nutrido para el día de hoy. Al parecer sabían que se tenía que suspender este concierto. Lo que podemos ver es un contingente de la policía municipal que está llegando a esta zona. Señor, buenos días. Encima, visión, noticias. El concierto se ha cancelado. Se ha cancelado, sí. Perfecto. Señores, por favor. Obviamente les han perjudicado económicamente acá a las personas. Bueno, señor, ¿alguna declaración acerca de esta cancelación del concierto? Nos están perjudicando para trabajar también con nosotros. ¿Usted de quién cree que es la culpa? ¿Los organizadores o las municipales provincias que han cancelado este evento? De la municipalidad. Por un lado, de la municipalidad. Muchas gracias. Conversamos con una vendedora que está siendo perjudicada, así como todos los negocios que están acá. Estadio Universitario y nos comunicaron en horas más tempranas por parte de la municipalidad provincial del Cusco que el estadio universitario no cumplía las condiciones de seguridad. Y es una cuestión de defensa civil, por lo que no tenía autorización en este evento. Y por lo que vemos, la gente se está dispersando, se está yendo de la Avenida de la Cultura a la altura del estadio universitario. Y por lo que vemos, la gente se está dispersando. El policía nos declaró que ya la municipalidad provincial del Cusco se había pronunciado porque este local no cumplía con las condiciones de seguridad. En horas de la mañana, el día de ayer, ya se había pronunciado. Y bueno, ahora vemos el resultado de ello. Vemos una cola acá de personas, pero la policía nos dice que el evento ya se ha cancelado, que ya pues no hay cantante y no va a poder ingresar. Podemos ver al frente la gente que se está dispersando y un contingente de policías nutrido. Estará el número de 50 policías aproximadamente. Podemos ver los negocios que se habían apostado en esta zona con el motivo del concierto. Podemos ver en imágenes las puertas del estadio universitario que están cerradas y con un contingente policial en la puerta. Podemos ver en imágenes que las puertas están clausuradas y la gente está dispersando. Imagino que, esperamos que Indecopi los vaya a sancionar. ¡Gracias!